Activamente el día de hoy estaba programado la orden de desalojo para las 9 de la mañana. En verdad ha hecho su presencia el señor juez, conjuntamente asistido por su secretario, y donde se ha visto el señor juez ha interpuesto su buen oficio, donde ha visto en peligro a toda la población que estaba de una manera enardecida, donde no iba a ser fácil desalojar a toda la población. Ha tomado las precauciones que han correspondido en el caso, y donde ha suspendido por falta de garantías. Y eso justamente, la decisión que ha tomado el señor juez es muy correcta, porque no ha querido que se llegue a consecuencias lamentables, cuando de repente con un derramamiento de sangre en este acto que se evitó el día de hoy, gracias a Dios. Esta familia Orellana estaba decidida todo el día de hoy, pero no se ha logrado su objetivo. Efectivamente, la familia Orellana siempre ha creado un ciclo social aquí en la población, donde el día de hoy pretendió desalojar toda la población, no se iba a quedar polvo y pampa. Nosotros les hemos demostrado a la familia Orellana, al pueblo de Ica, y a todos, yo también quiero agradecer aquí la oportunidad, a la prensa, quien ha, con su presencia también, cubriendo la información veraz y así como debe ser, en lugar de los hechos, el juez también ha visto lo necesario, la decisión correcta que ha tomado y la deslupendido por falta de garantías. ¿Qué se viene de aquí para adelante, señor? Lo que se viene de aquí para adelante es justamente al señor juez, le hemos hecho la entrega de unos documentos donde la propiedad está siendo cuestionada en la vía civil. El señor juez ha tenido desconocimiento, y justamente todo esto, vamos a ver, para que en la parte legal nuestro asesor haga los claves que corresponden, y nosotros justamente el día lunes, mi persona, conjuntamente con el doctor, vamos a viajar a la ciudad de Lima a la presidencia del Consejo de Ministros, vamos a hacer llegar los documentos del proceso de investigación que sigue la familia Orellana con este título de propiedad que ha obtenido de una manera ilícita. Ahora, estas áreas de terreno que se están posicionando es del Estado, en todo caso, que tiene que ser todo un proceso de transferencia o cuál es la situación real? Efectivamente, estos terrestres previos, en el año que se tomó la pasión, en el año 2007, estaban terrenos abandonados que pertenecían al Estado. La familia Orellana se titula el año siguiente, en el 2008, sin haber tenido posesión. Sin embargo, fabricó una observación donde se pretendió a entender a las autoridades que se le había despojado de la propiedad. Y eso se está descubriendo en la investigación, donde no ha sido así. Hoy en día la familia Orellana está siendo cuestionada. Y es más, la familia Orellana tiene muchos juicios, investigaciones en la Fiscalía. Y eso lo vamos a dar a los medios de comunicación, para que vean qué significa la familia Orellana Química, traficantes de tierra. Bien, yo le agradezco su participación. ¿Algo más que quiera agregar? Bueno, mi agradecimiento aquí a la población, a ustedes como también medios de comunicación, cubriendo la información, están aquí, la verdad, y han sido ustedes presenciales, de lo que no ha ocurrido el día de hoy, agradecerle también a Dios, porque la verdad ha evitado a que se cometan aquí algo de vandalismo y derramiento de sangre. ¿Ha tenido respaldo de los vecinos de acá de la zona? De toda la población ha habido respaldo, no solamente de la asociación Ollantumala, sino también de los vecinos de Isla Sala, se han solarizado con nuestra asociación, vecinos de Los Poditos y de Cachiche. Agradecemos a todos ellos por este respaldo solidario para con nuestra asociación. Ok, gracias, muy amable.